Hola mis amores, bienvenidos al Mundo de Meri, donde os traigo noticias de los actores de Senjar Kapimi, Keren Bursin y Hande Erse. Hoy Keren Bursin ha aparecido en la prensa turca con motivo del estreno de su película Efratun. Fans de Keren Bursin desde los 7 años a los 70 de edad, Keren Bursin vio la película Efratun en la que interpretó el papel principal en el Festival de Cine del Bósforo, celebrado en Atlas Cinema la noche anterior. 200 fanáticos vuelve la burra al trigo, fanático palabra fea, fans, en todo caso seguidores, o como Keren Bursin, quien recibió con gran interés, otra vez, seguidores europeos en los eventos que él había asistido con anterioridad y aquí también lo sabía. Todos los fans eran extranjeros. Entre la multitud, su mayoría mujeres europeas, árabes, había jóvenes, personas de mediana edad y abuelos. Y niños también. Todos ellos compitieron entre sí para poder acercarse y hacerse una foto con Keren Bursin. El actor posó uno con uno sin ofender a nadie, sorprendido por el interés que tenía la gente en él. Apenas Keren Bursin pudo llegar a su auto. Os pongo un vídeo y también está subtitulado de todo esto. El actor posó uno sin ofender. Burak me parlando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!